Quien tu eres, ay, dime eso es yo quien tu eres, pa' frontearme a mi Quien tu eres, ay, habla claro quien tu eres, ay, puede dicho quien tu eres, ay, dime eso es yo quien tu eres, pa' frontearme a mi Quien tu eres, ay, habla claro quien tu eres, ay, ven acá Cabrón tu me paga los viles, to' hablando de mi y yo siendo miles, otro palo por encima de los files, ay Tu robando a meis y yo en el desfile, hoy quiero un uruguaya y otro de chile, ay, ay, otro que me tira, cabrones entiendan que, pa' que no se mira, ya mi monte cae, te tengo en la mira, tu me tira en tu casa y yo de gira Voy a la milla como Toretto, que estaré el más duro te reto, yo tengo el imán, yo soy el magneto, ay, hasta envidia en la cara le meto, ay, van calderón pero peso completo, ay, la familia en el costal, ustedes a mis hijos, pero no tuve que abortar, ay, me hice dueño del mundo y no lo quiero soltar Por eso no me importa un carajo quien tu eres, ay Dime socio, quien tu eres, pa' frontearme a mi, quien tu eres, ay, habla claro quien tu eres, yeah ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!